Ok, ya. Bienvenidos a la grieta del invocador. Con todo. 30 segundos para los úrdidos. Casi me chingaba la primera sangre. Se han generado súbditos. Informando. Para acá doña Lux. Casi me lo echaba, casi me lo echaba. Tú dale, tú dale. Ahorita va a regresar. Venga. Reconocerá el terreno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya. Reconocerá el terreno. Ha 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 Ya se ejecutaron Hijo de la rexingara Vamos, lleguenle, lleguenle ¡Sí, señor! Armado y preparado Eso tiene que arder ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Dale, dale! ¡No corras! ¡No corras! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Armado y preparado! Estos güeyes no saben ni lo que les espera ¡Ay, pedo! Ha vuelto un enemigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reconoceré el tema! ¡No lo sé! ¡Eso yo no lo sé! Ah, ten cuidado Porque esas madres Si te muerden Se te cae ahí la cabeza Y te duele bien, cabrón Está bien ¡No, no, 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 no! ¿Cómo crees? ¡Ah, ten cuidado! ¿Cómo crees? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lo sé! ¡No, no, no, no! ¡Armado y preparado! ¡Estamos juntos! ¡Informando! ¡Es un masacre! ¡Rápido! ¡Armado y preparado! ¡Ok, ok! ¡Vamos bien! ¡Está poniendo chingón este pedo! ¡Vamos a ver! ¡Que pegue más sin su madre! ¡Que pegue más el veneno! ¡Sí, señor! ¡Sí, le ganas! ¡Sí, le ganas! ¡Sí, le ganas! ¡Hijo de la chingada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Métete, métete, métete a los arbustos! ¡Métete a los arbustos! ¡Métete ahí, métete ahí, métete ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Voy a andar de perrada, o perrado, quien sea que sea. ¡Rápido! 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 ¡Informando! ¡Has matado a un enemigo! ¡Por la luz! Un parable Ha vuelto un enemigo Armado y preparado Ha vuelto un enemigo Ha vuelto un enemigo El equipo ha derribado una torreta Esa fue la idea Ha vuelto un enemigo Cuatro El equipo ha derribado una torreta Ha vuelto un enemigo Ha vuelto un enemigo Armado y preparado Asesinato doble Racha de asesinatos Se acabó Estamos mamadísimos HDSP Ha ha GG Racha de asesinatos Racha de asesinatos